África es una tierra de contrastes, un continente de culturas y modos de vida muy diversos, lleno de muchas historias que esperan ser contadas. A través de la fotografía, la artista Gabriela Calderón trata de contar algunas de esas historias en la exposición África, Rostros Primigenios. Esta exposición se compone de tres retratos a color que muestran los modos de vida de culturas africanas, como los Himba de Zambia y los Masais de Kenia y Tanzania. Entonces quise cambiar un poco la temática y también como el 17 del mes de septiembre presenté una charla visual, por decirlo de alguna manera, en la Cátedra Francisco Amigueti, que era solo paisaje y fauna. Quise en esta oportunidad mostrar retratos como para hacer un poco más variada la muestra. Las fotografías fueron tomadas durante viajes personales que hizo la fotógrafa a Kenia, Tanzania, Egipto, Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y Marruecos, en un lapso de cuatro años. La palabra primigenio viene del origen, entonces me pareció muy acertado, no solamente ponerle África o retratos, sino buscar un nombre un poco más interesante que llamara la atención, me pareció que era un término acertado de incluir. Gabriela Calderón es fotógrafa y docente de varios cursos de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Durante su carrera se ha desempeñado como fotógrafa profesional de danza, ópera y teatro, entre otros. Tal vez por lo que expresa la foto, digamos, la foto que vemos acá del niño, que es un niño de la etnia de los Masaismara, en Kenia, me conmovió porque ya casi nos íbamos y en eso vi al chiquito ahí en la casa, una mirada muy triste, y lo logré captar. Entonces uno ve esa foto y como que siente algo especial. Usted puede observar esta exposición fotográfica en la Galería de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, hasta el próximo viernes 11 de octubre. Este es el mercado ese de Marruecos. Quien va a Marruecos tiene que ir.